Un, dos, tres Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Te busqué Se tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Desesperación Respiración Desesperación Desesperación ¡Gracias! 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 ¡Los Ángeles! Qué bonito se están portando mis niños Cuántas pinche pilas traen hoy Cómo se siente la bandera, cómo se siente la banda de este lado Cómo se sienten allá arriba Levántenme las manos Y cómo se siente la banda de este lado Allá arriba Allá arriba Y cómo se sienten aquí al centro Y cómo se sienten todos juntitos Ay, 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 rayan todo esto No, no, no No, no, no No, no, no